Va a venir el centro, finalmente terminó cobrando la falta, pero el árbitro entendió que había sido fuera del área. Así que se da tiro libre por parte del equipo Celeste. Reitero, terminó cobrando la inflexión, pero a nada, a nada terminó justamente una posibilidad clara de lo que pudo ser el penal para abrir el marcador por parte del equipo Celeste. Igualmente, Reitero lo busca en la pelota quieta. Va a venir el centro al área, balón que va a buscar en el cabezazo de Dario Flores. Desaparece también en búsqueda de un posible remate el jugador Joaquin Noy. No, finalmente Noy se queda en la mitad. El que está también para subir es el otro zaguero que es Matías Silveira. Va a venir el centro por parte del equipo Celeste que vuelca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hombres. Dentro del área, un décimo parado sobre la media luna. Y el otro es Noy que espera en la mitad del campo del juego, como decía. Jugada preparada, el toque atrás. No, termina siendo bueno. Termina llegando Maximiliano Caetano que ya controla. Va recibiendo nuevamente Caetano, la pide atrás. Noy, Noy que ahora sí tiene todo para meter el centro. Noy que coloca la pelota sobre el punto penal. Responde la Iazan, hace la contra. Llega Noy. Noy es el relevo atento y justo. Barón que recupera el equipo Celeste entonces. Van tocando por parte de Maximiliano Caetano. Caetano jugando para Jefferson Moreira. Moreira con el pelotazo de lucha. Arriba Caetano. Recorta la mitad luzón. Pelota que va terminando los pies del jugador. Maximiliano calzada, calzada. Toca hacia afuera. Atención que se ve en la torre de Diego Sánchez. Cacería por banda en cara. Escapa de 1. Se mete adentro. Sigue con la pelota Sánchez. Lo marca bien ahora. En el fondo Matías. Se le va a cruzar de la para Cristian Paiva. Va dominando el 4. La madre de Pecho. Sigue intentando avanzar con la pelota. Paiva. Paiva mete el balón filtrado. Corre Núñez. Llega Núñez. Está el primero. Parecíretelo. Gol. Gol. Oriental de la Paz. Otra vez Matías Núñez. Mano a mano con el arquero. Y si hay posibilidad de gol para el delantero. Nunca falla. Y Oriental de la Paz termina encontrando el primero a los 23 minutos. El equipo celeste se prende en lo más alto del campeonato. De la mano de Núñez que es el goleador. Ahora sí. Del campeonato de segunda división. Matías Núñez. El tanto. Oriental de la Paz. 1 Sudamérica 0. Y otra vez Matías Núñez. Qué buen pase de Cristian Paiva. Sobre todo a la última línea de Sudamérica. Y es ahí donde Matías Núñez cara a cara con Facundo Silva. Ante la salida del 1 de Fine. De borde interno. En el vertical derecho. Y dice que a los 23 minutos lo gana Oriental. 1 a 0. Sport 890 más. Mucho más. Acaba peleando nuevamente el equipo de Sudamérica. Este pelotazo en largo. Balón que intenta rechazar. Nuevamente Oriental se va perdiendo afuera. Se la tiró de esquina. Va a caer el centro por parte del equipo celeste. Se defiende la gasa. Llegando en este momento el minuto 43. Va a unir al centro. En búsqueda el posible cabezazo. Atentamente está Darío Flores. Aparece también Matías Silveira. Va a unir al centro. Reitero por parte del equipo de Oriental. Se defiende la gasa en el arco. Esperando Facundo Silva. Va a buscarlo por arriba el segundo. Va a meter el centro el equipo de Oriental. O la que cae sobre el segundo. Paro pasada. Le queda Oriental que le prende al arco. Giraron el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Oriental de La Paz apareció Bruno Bota para girar y definir. Es por el medio del arco donde estaba prácticamente ya derrumbado en el suelo Silva. Y de esta manera Oriental de La Paz encuentra el segundo tanto en el partido. Para que Bruno Bota sea vaciolado por todo el plantel que lo saluda. Y también cortar esa racha negativa en cuanto a los goles. Oriental de La Paz despierta a sus dos delanteros. Respierta a sus dos goleadores. A Aronies y a Bruno Mota que la manda a guardar. Y de esta manera el Celeste se ilusiona a conseguir el más alto del campeonato. Por ahora está cómodo en este partido Oriental 2 Sudamérica 0. Bota el gol. Qué importante Bruno Mota en este equipo de Oriental de La Paz porque da todas las pelotas como una final. Y esa es la realidad del gol de Oriental de La Paz en una pelota de pelota quieta. Que cuando parecía que siga el segundo palo, Matías Ibera lo mete al punto penal. Y es Bruno Mota entre la última línea de Sudamérica que define ante la salida de Facundo Silva. Y dice que Oriental de La Paz lo gana 2 a 0. Sport 8.90 más. Mucho más. Acá el toque largo, pelota que le va quedando pozo. El toque sobre el segundo palo lo tiene León. Gol. Gol. Sudamérica encuentra la reacción rápida en el partido a los 6 minutos. El pase sobre el segundo palo. Suba Río León que ya lo había intentado a lo largo y ancho del partido. Para poner la emoción al juego. Para empezar a reaccionar. Como en varios de los segundos tiempos del campeonato Sudamérica. La corre de atrás pero no se rinde. Llega el León por el descuento oriental de La Paz 2. Sudamérica 1. Y otra vez León. Como el fin de semana pasado. Acortando la distancia para Sudamérica. En este caso es Franco Poce quien le gana la posición a Jefferson Morera. Se filtra de buena manera. Tira un centro al segundo palo. Cruza toda la línea del área chica. Y aparece León. En el segundo palo para cortar la distancia. Y poner a Sudamérica en ventaja. Sport 8.90 más. Mucho más. Le va a pegar a esta pelota oriental. Lo de Nishan Franco. Trazante. Atención que si cae sobre el corazón del área está Bruno Mota. Que hoy está encendido y puede encontrar el segundo. El centro por parte de Trazante. Balón que rebota. El toque al medio. Lucha Mota. Cayó. Penal. El disparo al arco. Silva. Penal. 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 Penal para Oriental de La Paz. Cuando Sudamérica había crecido en el partido. Tiene la chance del plan. El resultado. Penal por parte del equipo oriental. Si ves el número Nico. Ayúdame. Le va a pegar a esta pelota el equipo celeste. El juez se le metió en el camino al hombre que va a estar ejecutando. El disparo. Va a venir el penal. Reitero por parte del equipo oriental. Atentamente en el arco está Facundo Silva. Va a venir el disparo por parte del celeste que intenta encontrar el tercer tanto del partido. Va a venir el remate. Va a oriental con el disparo. Gol. Gol. De Oriental de La Paz que encuentra el tercero por la vía del penal fuerte. Y al medio llega el arquero Facundo Silva que se tiraba contra el palo. Nada que hacer. Para que Oriental de La Paz definitivamente encuentre el gol. En este caso lo coloque arriba en el marcador. Para que el equipo celeste se incentive en el campeonato. Siga luchando hasta instancias finales. Y de la mano del número diecisiete que pateó notablemente este penal. Estoy hablando de Moreira. Encuentra el tanto que coloca un nuevo gol en el partido. Oriental de La Paz tres. Sudamérica uno. La tranquilidad del gol. Se la da Jefferson. El celeste tres. El equipo naranja uno. Pasos firmes. Postura decidida. Jefferson Moreira. A pasos agiantados cuando el golero Silva se desbalanceaba a su palo derecho. Pone con un remate por dentro de su empeina el palo izquierdo. Y decreta. Y amplía la diferencia a favor de Oriental. Cuando Sudamérica había crecido en el encuentro. Sport 890 Más. Mucho más.